La selección española completó la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Austria para jugar frente a Arabia Saudí el primer partido amistoso previo al Mundial. La imagen de la mañana fue esta, Fernando Torres entrenando por primera vez con el resto del grupo, lo que indica que llegará al Mundial en perfectas condiciones. Aunque pasados 45 minutos, Torres se retiró del entrenamiento antes que sus compañeros por precaución. La selección española está viviendo su primera semana de concentración, en la que además de entrenar y atender a medios y aficionados, hay que ocupar el resto del día. Música, ordenador, cartas son algunos de los entretenimientos para pasar las horas de descanso. Una de las caras nuevas en la selección, Pedro Rodríguez, explica cómo le gusta a él pasar estas horas libres. Como se puede, a veces jugando a las cartas, hablando con los compañeros, el ordenador, es poca cosa, hablando con los amigos, con el móvil, intentamos pasarlo lo mejor posible. Bueno, yo soy más del grupo de la Play también, pero bueno, alguna vez sí que hemos jugado a las cartas para pasar el tiempo. Mientras que David Silva hace balance de cómo están yendo estos primeros días de concentración. Bien, en el momento bien. Trenando mucho, cogiendo la forma y nada, muy tranquilo. Y ahora pues a seguir con la preparación hasta empezar el Mundial. Estos días, la verdad que a lo mejor se pueden hacer largos, pero bueno, con dar entrenamiento sabemos que también es necesario. Y bueno, con muchas ganas para empezar. Pedro y Silva, dos cracks de la Liga BBVA que esperan ser también grandes protagonistas en el próximo Mundial.